¿Quieres al revés? Oye, y este es a... Clear Lake, ¿verdad? Clear Lake... ¿Cómo se llama el pueblo este? Clear Lake? Clear Lake Chores Clear Lake Chores Ok Aquí vos te ves para acá Para acá? Ok Esa es mexicana Esta es la vecina Es la vecina Es de Cristiana De Luciana Esa es mi vida y no es de Salvador, te digo ¿Puedo así? Tiene todo derecho Acá vienes para donde está el Muey, ¿verdad? El TAC Tiene que hacerlo Dos stopes, tienes que hacerlo Porque estos son 4-way stopes Ya, no, man Si quieres que un día viniera para acá, que se quedara unos dos días En otro big room, ahí no vive en el Hermenayde Ya, a veces casi tenemos un tiempo, venemos Porque si quiero venir a llevar a Irene que se venga a pasear acá En esta área Es que tengo que... Para la derecha Ok Oye, esta no tiene... No tiene Blinking Light, ¿verdad? La... La Blinking Light Eso es lo que... A veces en Malvilla quiero, porque vamos Porque yo llevo, le gané todo el motor Y en Malvilla, arreglar este carro No, que diga, es una multa Vamos grudin' con Ja Este... Tony La Blink 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 Este tiene como 200, si pido un perrito, ¿cierto? Oh, sí, es mucho. Tiene todos o tres. Vamos. Ready. Oh, ¿sí? Yeah. Ya habitaba, pero estaba en el cobre como quieras. That's a nice house, man. Digo, ¿verdad? Sí, creo que es español, güey. Parece que no hablo español como nosotros. Clearlick Shores. Clearlick. Es de todas las casas aquí. El libro están bien bonitas. Oh, yeah, man. Yo no quiero hablar español, no sé qué es. No, para un día, amiga César. Empezó a crear una cena en la cana, así en la cana, que eran dulces. Y era la linda para él y la para mí. No, hombre. En inglés y en español. Sí. Well, that's good. Right. Aquí hay una señora de Monika. Aquí sí, mira que pusieron muebles nuevos. ¿Qué tal? Viste. Viste, el duck ese está nuevo. También lo tumbó un poquito el chubasco. ¿ actually cuando venga para atrás? ¿Ves aquí el piso que está allá? Ah. Pájeme, por favor. ¿Todo? ¿Una bar? ¿Abrante? Aquí hay que estar allá, ¿restaurante? Oh, el restaurante y bar. El puente para ahora. Este está el seabrook. Ah, seabrook. ¿Es el lado de Seabrook? El lado de Seabrook es Paris County. Aquí es Ciawesham County. Oh, ok. ¡Ah, tenía uno de los que están ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias bonote! Oh that's a marina. Oh, ya. He 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 he. ¡This guy's back by the clinic. ¡Está muy pronto! Oh, yeah. That's a big one. That is about a 90, a 100 footer right there right then. ¿Qué ana pescando puro gato? Clear Lake Chores No hay nada No hay nada Hay que ir muy raro Oye, hay que tantas diferentes mujeres Conoces aquí Tienes novias Tienes diferentes novias aquí en este barrio Por la última vez que me viniste a dar la vuelta Ahí dijiste si hay una que conocías If you know Go this way Oh, you turn around It goes around It goes around Oh, this is the marina, right? It goes around And it goes around And it goes around And that? What kind of arco is that? It's for sale It's for sale It's for sale? It's for sale It's for sale It's for sale Tienes It's for sale You know Is it for sale Who wants to find the house You see Is it for sale This house And you know It's for sale el plato pero no se deja. Oh, ok. Dale, dale. Ahí vive en esa casita yo con una novia. Oh, si, ¿no está? Se murió. Oh, amigo. Ahí se murió en la casa. Una visita mía de la familia. Oh, ¿no? Oh, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? M Street. Sí. 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 I'm making a video. I don't know how long this thing is. Enseña? What is that? Do you see it? No dice? No se, no le miro. They get used to driving these little cars. They call me Shepard. They're from Venezuela. We're going to try to catch a gringo. Oh, yes? Well, let me...